Hola, mi nombre es Isabel y voy a hablar sobre cómo lidiar con las personas difíciles. Nuestros amigos son personas afines a nosotros, pero cuando nos topamos con personas que pueden ser negativas, que quizás nos hablan de una manera que no nos agrada, que se expresan de una manera que no nos gusta e incluso en algún momento podrían llegar a ser sarcásticos o tener la intención de atacarnos o molestarnos simplemente por el hecho de que les provoca hacerlo, ahí es donde nosotros demostramos nuestras habilidades sociales y que también sabemos lidiar con este tipo de personas difíciles. Muchas veces podemos notar que estas personas no actúan de esa manera porque deseen hacerlo. Muchas veces estas personas tienen problemas, muchas veces tienen alguna frustración o quizás han tenido un mal día. Entonces podemos ser, podemos cruzarnos con ellos en un momento complicado y ellos pueden actuar así con nosotros. Es por eso que es prescindible estar calmados, tranquilos, ser pacientes y no permitir que la negatividad de esa persona, la molestia de esa persona nos afecte el día. Es importante simplemente escuchar y ignorar si son cosas que no nos van a beneficiar porque al final nosotros no estamos ni molestos ni tenemos en este caso la misma frustración que la persona. Entonces lo más sabio que podríamos hacer es simplemente escuchar, quizás si es oportuno tratar de averiguar por qué la persona está así y no decir nada si no tenemos nada bueno que decir. Ahora voy a interpretar el video cómo sobrellevar a las personas difíciles o cómo lidiar con las personas difíciles. La capacidad de hacer con personas difíciles es más de influencia en tu experiencia y tu habilidadas que cualquier otro skill que pueda desarrollar. Ahora, es fácil de hacer con personas, positiva y agradable. Es cuando tienes que hacer con personas difíciles que realmente demostra la calidad de tu personalidad y tu habilidadas de funcionar bien en una sociedad competitiva. La habilidad de sobrellevar a las personas o lidiar con las personas difíciles nos va a ayudar y va a influenciar en gran manera en nuestro éxito y en nuestra felicidad. Es muy fácil llevarse bien con personas que son alegres, que son positivas y por supuesto que nos caen bien. Cuando a nosotros nos toca lidiar con personas que no lo son, es cuando en realidad demostramos nuestras habilidades para poder estar a la altura de esta sociedad tan competitiva. ¿Cómo podemos lidiar con personas que tienen problemas, personas que están molestas, personas que están frustradas, personas que están frustradas, personas que te quieren atacar? Y personas que no, pues simplemente no quieren hacerte el bien y bueno, pues no quieren tomar ventaja de ello. El punto de comenzar es muy simple, es tomar un respirador profundo y ser paciente, calma, ir lentamente, no dejar la negatividad o la angustia o la frustración te afectar. El primer paso es muy sencillo, respira hondo, cálmate, se paciente, mentalmente tranquilízate y solamente sonríe. ¿Sabes? Hay un viejo saying, si no puedes decir algo bueno, no hablas de todo, es mi consejo. A veces la mejor cosa que puedes hacer en lidiar con personas difíciles es simplemente estar muerto, silencio. Entonces, ¿has escuchado ese dicho o ese refrán que dice, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada? Pues ese es mi consejo, no te involucres en esa conversación o no alimentes más ese problema. No permitas que, no permitas que, no permitas que, que eso de cierta forma te, te afecte. Es mejor tomar un receso, sí, como un tiempo fuera y quedarte tranquilo, en silencio absoluto. No permitas que, no digas nada, y no digas nada. Y luego, cuando tú dices algo, recuerda que uno de los grandes herramientas de comunicación es este. Es el que la persona que haces preguntas tiene control. La manera que la persona que haces control de cualquier situación en cualquier situación es no intentar ganar, sino simplemente por decirle a preguntas. ¿Por qué le dices eso? O 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 ¿Por qué le ¿Cómo se sabe que lo que usted dice es verdad? ¿Hay alguna prueba de validez? Instead de atacar, simplemente ask preguntas. Y es como si el matador se vuelve a la bull. Si se vuelve a la bull, se cape a la persona difícil, simplemente aska preguntas y ser genuinely curioso sobre lo que él o ella está pensando y feeling y por qué están behaving como ellos están. Y entonces, como hacen los toreros en las corridas de toros, es muy sencillo amedrentar a la persona, entre comillas difícil, con la que estás hablando, simplemente haciéndole preguntas y mostrándote interesado en la forma de pensar de esa persona y por qué actúa de esa manera. Muchas veces te podrás dar cuenta que la persona tiene un problema y podrás notar que la persona está atravesando circunstancias complicadas. Entonces, lo mejor que puedes hacer es estar calmado y estar tranquilo, ser muy paciente. y hacer preguntas. Eso te hará que salgas muy bien librado si te topas con alguna de estas situaciones. Lo manejarás muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!